Buenas a todos chicos y chicas de youtube Aquí lo que se siguen en un video de skyboards Y bueno, estamos en un server no premium A ver como nos va, hay mucha gente Por acá también, estamos en el mapa de la playa Y vamos a ver como nos va Primero cogemos este cofre Una espada de diamante Un arco con fuego, bueno No es que sea tan bueno, pero Bueno, ok, está bien, está bien Vamos a coger el segundo cofre Pim pam, pim pam, pim pam Esto por aquí, esto por aquí, tengo una espada Bueno, ya tenía una espada de diamante, así que no importa Una pechera, que es la más importante Una espada con empuje Esto por aquí y esto por aquí Ok, genial Espérate, esto me lo pongo aquí Y esto aquí, genial Y ahora se supone que debería haber justo aquí Un otro cofre, genial Subimos, así pim pam Ok Ok, 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 tengo Tengo, tengo La camisa negra, porque negra tengo el alma A ver Genial A ver, que tengo A ver Mierda, tengo que botar esto Tengo que botar esto, 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 esto Arco infinitas y fuego No sirve Necesito, necesito algo bueno A ver Me disparan Fuck me, lo sabía No, tranquilo Tranquilo Oh, pero como es que me estoy fallando Me cago en todo No, no Ostras, no, 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 no No me caigo, no me caigo Tranquilos Vamos, subimos Subimos No, casi nos bota En verdad O sea, casi nos bota Creo que lo hemos matado No sé Creo que no Creo que no lo hemos matado En verdad Pero al menos No hemos muerto nosotros Sabes Que es lo mejor What? Hay cositas aquí Ah bueno, son mías Son mías ¿Dónde está? Voy a ir a vengarme Es que Lo malo es que no tenemos enderpearl ¿Sabes? Y al hacer puentes Como son caminos muy largos La gente nos puede empujar Ok, vamos, vamos, vamos Volvemos No hay nada Pin, pan Pin, pan, pan Ok Hacemos así Así, 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 así Y ahora así Así, 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 así Y ahora Así Y ahora Genial Nos hemos hecho un poquito de daño No importa No sé dónde está la gente Mira, hay uno ahí Hay uno ahí Juezo madre Ven, ven, ven Cabrón Le dimos Le dimos Le dimos Te tira al agua Le dimos de nuevo Se va a tirar al agua No Se corre, se corre, se corre, se corre Cabrón A ver, vamos a Hay un enderpearl aquí No hay Qué pena Ay, miro pantalón Es justo lo que necesitaba A ver Fuck you No, no, no Tranquilo No, no No tengo nada Ven, haz camino Haz camino, haz camino Pues, haz camino Ven, no te atreves No te atreves No sé qué vamos a hacer En verdad Creo que sólo quedamos Solo quedamos los dos Ven aquí Cabo en su tía Ven Ven aquí Tu 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 Vamos a comer todo esto Bueno A ver Vamos a hacer algo A ver No sé en verdad Cómo hacer para ir a su isla O sea No tengo enderpearl Compañero Está buscando ángulo Espera, está buscando ángulo para tirarme Creo que iba a tirar una enderpearl De hecho sí A tirar una enderpearl aquí Una enderpearl Quémate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Me caga, me caga, me cago Y me mató No No puede ser Bueno chicos, aquí estamos en la segunda partida A ver cómo nos va Y solo estamos yo y otra persona más Creo que nos van a Uno versus uno, no que sé Bueno, vaya que hasta ahora el server está muy vacío Y ahora vamos a ver cómo nos va Cogemos todo esto Todo esto, todo esto, todo esto Seguramente, bueno de hecho ahorita Podría tirar un flechazo y matarlo Pero No, no, es que quiero que dure esto, ¿saben? ¿Sabes? Porque ahorita podría ser así Y matarlo, ¿sabes? ¿Sabes? Así, así, así Así, 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 así No, no, tengo enderpearl No, me morí Me cago en todo Bueno, aquí estamos de nuevo en este mismo mapa No sé por qué me falta comida Mira, me faltan cuatro muslitos ¿Por qué me faltan cuatro muslitos? A ver, ahora sí somos ocho personas creo O al menos somos más de cinco Y no sé por qué me falta comida Me voy a morir de hambre Supongo que los cofres habrá comida Y tendré que comer rápido A ver, diez segundos Solo quedan diez segundos Cinco, rápido, rápido Patapeta, pita Ay, ya sé lo que Lo que sigue no lo voy a decir A ver, a ver, vamos a comer, vamos a comer Necesito comer Ok, esto por aquí Mío Ay, what the fuck No, necesitaba comer Ahora ya no Bueno, no importa A ver, no había dado cuenta Acá está Vamos a comer un poquito Bueno, vamos a ver qué hay aquí Es que ya de comer, no sé No, mierda Mira, se ha tirado alguien No, se ha tirado alguien No, no No, lo matamos Lo matamos y nos tiró Lo matamos y nos tiró No puede ser Ah, no importa Vamos a otra partida